Hola a todos hinchas de clubes por Emelec, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, les traigo el proyecto José Aduat para Emelec del 2022 Pues Pepe Aduat ha comenzado a generar mucha polémica en el fútbol ecuatoriano Pues este candidato a la presidencia del clubes por Emelec ha estado ofreciendo jugadores extraordinarios para el elenco del bombillo Pues ha generado mucha polémica porque son tan jugadores que uno nunca ni se los imaginaría verlos jugar en la liga pro Y Aduat quiere traer a esa clase de jugadores para que Emelec sea competitivo Pero todo eso lo iré explicando a lo largo de este video Comencemos primeramente con cuánto dinero cuenta Aduat para su gestión deportiva Pues para este proyecto deportivo, este candidato a la presidencia de Emelec cuenta con 40 millones de dólares Que los irá inyectando a lo largo de su gestión deportiva en el club Es algo bueno de que Aduat quiera inyectar 40 millones al Emelec En estos tiempos donde el fútbol ecuatoriano está un poco en crisis económica Sería bueno que alguien como Aduat inyecte ese dineral al clubes por Emelec Claramente que no se sabe si va a ser real o va a quedar como una falacia Pero José Aduat está firme en que va a cumplir todo lo que está ofreciendo Para llegar a ser presidente del clubes por Emelec Desde mi punto de vista, como lo dije, fuera excelente que le inyecte 40 millones al Emelec Y así Emelec fuera un equipo muy competitivo Trajera jugadores de grandes élites como lo quiere traer Aduat Pero, como lo dije, también depende de que Aduat cumpla con lo que está hablando Que no quede simplemente en mentiras Que no quede simplemente en falacias para ganar las elecciones Porque ahí le hace un daño tremendo a la institución Si es que Aduat solo se llena la boca y no cumple Le va a hacer un gran daño a Emelec Porque ahorita Emelec necesita de gente seria De gente muy comprometida con la institución Para que así Emelec pueda tener un proyecto muy sólido en unos años Porque ahorita Emelec tiene jugadores muy buenos Pero necesita apoyar más también a las canteras Necesita una inversión en los jugadores juveniles Necesita inversión en jugadores extranjeros Jugadores de grandes élites para que vengan a aportar en torneos importantes de Conmebol Así que Emelec necesita un gran dirigente Necesita gente que en verdad venga a aportar y no a estorbar Así que si Aduat es la solución Bienvenido sea desde mi punto de vista Pero ojo estoy diciendo Simplemente si Aduat cumple con sus promesas Sería un dirigente muy recordado en el mundo de Emelec y muy respetado Y sería mucho más que Nacid Neme Claramente si hace muy bien su gestión deportiva Y también muchos dicen Neme ya no va a estar haciendo competencia en las elecciones Porque Aduat está moviendo mar y tierra Para que Neme no pueda estar entre los elegibles en esas elecciones Y lo consiguió porque según el estatuto Tanto en instituciones públicas o privadas No pueden haber reelecciones más de una vez De los mismos postulantes Así que Neme tiene un poco complejo lanzarse en estas elecciones Yo creo que no se va a dar la segunda reelección de Neme No creo que se vaya a lanzar porque no lo van a dejar Y seguramente Aduat va a terminar siendo el presidente del club Sport Emelec Porque es el que más se apega a los ideales De las necesidades actuales del conjunto millonario Así que su proyecto deportivo Como lo dije Viene conformado de inyectar 40 millones de dólares A lo largo de su gestión Y también de traer a jugadores de equipos importantes Jugadores juveniles Que sobre todo tengan mucha proyección en el mundo del fútbol Como lo es el delantero y el 10 que quiere traer del Flamengo de Brasil Y ya tiene firmado Dijo José Aduat Con esos dos jugadores brasileños Ya tiene firmado un preacuerdo De que si él gana Llegarían rápidamente a la institución eléctrica Entonces es algo bueno Y esperemos no sea mentira como lo digo Si es que ya tiene un preacuerdo con esos jugadores brasileños De mucha proyección Que uno es Víctor Gabriel Un gran delantero Surgido en las canteras del Flamengo Y que ha venido demostrando ser un proyecto interesante del fútbol brasileño Sería algo muy bueno para Emelec tener esa clase de jugadores Pero claramente si es que Aduat no está mintiendo Si es que Aduat después no se llena la boca de que se cayeron las negociaciones Porque él ya lo dijo Que ya existe un preacuerdo con esos jugadores brasileños Para que lleguen a Emelec cuando él gane las elecciones Y también ha estado sonando un arquero que tampoco es la gran cosa Pero es un arquero que tiene experiencia Y desde mi punto de vista es mucho mejor que Pedro Ortiz Se trata de Fernando Monetti Un poco más adelante de este video voy a poner la grabación De cuando se está comunicando Aduat con el representante de Monetti Para que escuchen de que este jugador está en planes del proyecto Pepe Aduat Monetti es un arquero que surgió en Ginasia y Esgrima de la Plata Y tuvo la valla invicta Es un arquero muy respetado en La Plata Y también ha estado en equipos importantes como Lanús Atlético Nacional, San Lorenzo de Almagro Pero en Atlético Nacional no le fue tan bien lo que recuerdo Fue un arquero que no agradó mucho a la hinchada verdolaga Por eso digo que no es un arquero que tampoco sea la gran cosa Que sea alguien muy respetado a nivel internacional Pero desde mi punto de vista adaptándose al fútbol ecuatoriano A sus 32 años de edad te puede dar más frutos que Pedro Ortiz Sería una buena opción tenerlo a Monetti en el arco Pero claramente todo dependerá de Aduat Pero como lo dije hay una grabación de que se está comunicando con el representante de Monetti Y también Monetti ha sido parte de los ofrecimientos que ha hecho Aduat Para poder ganar las elecciones Así que esperemos y si es que llega a ganar a Aduat Lo contrata inmediatamente a Monetti porque él ya lo ofreció Actualmente según pude investigar Monetti se encuentra en condición libre Entonces Monetti a lo mejor está esperando a ver qué pasa con las elecciones del Club Sport Emelec para poder llegar lo más pronto posible Y seguramente Aduat a Monetti ya lo hizo firmar un preacuerdo Así que yo creo que está todo encaminado para que este arquero llegue al Club Sport Emelec Pero todo dependerá simplemente si es que gana Aduat las elecciones Para ser nuevo presidente del conjunto eléctrico Es muy importante Oiga, dígame una cosa ¿Cuántas Copas Libertadores ha Aguao Monetti? Cinco Cinco Copas Libertadores Perfecto De las cuales tiene jugada una final con Atlético Nacional Que la perdieron por penales Y después salió campeón de la Sudamericana con Aluso Perfecto Campeón Gonzalo Lorenzo Perfecto Está bien Otro de los ofrecimientos de José Aduat Que ha estado generando mucha polémica en el fútbol ecuatoriano Es que José Aduat tiene todo arreglado Para realizar un cuadrangular con el Real Madrid El Milan de Italia Y también algún otro equipo que se una Entonces José Aduat dice que ya está todo arreglado Todo encaminado para que Melec juegue contra el Madrid Contra el Milan Y también con algún posible equipo que se una Pero Aduat dice que ya está todo cerrado Que es cuestión de que él gane las elecciones para que Melec haga su pretemporada en Europa En otras palabras Y eso sería algo muy bueno para el club de Sport Melec Si Aduat cumple con todo lo que está mencionando Es un gran dirigente Es alguien que los hinchas de Melec a pesar de que no salgan las cosas como él espera Deberían aplaudirlo Porque si tiene un partido arreglado con el Real Madrid Con el Milan Y para hacer la pretemporada en Europa Es algo muy bueno para el club de Sport Melec También para inyectar 40 millones de dólares Para traer promesas del fútbol brasileño Para traer un arquero con experiencia como Monetti Y todo eso son proyectos a largo plazo claramente Todo eso simplemente va a beneficiar a Melec Y del bolsillo de José Aduat Porque él mismo dice que va a inyectar 40 millones Y todo eso seguramente lo cubrirá él Así que desde ya veo que es un gran postulante para la presidencia de Melec Pero solamente, vuelvo y repito Si no se llena la boca y cumple con los objetivos que él tiene planteados Y que él anda murmurando en todo medio de comunicación Si él es un hombre de palabra y cumple Melec va a tener un gran presidente Y seguramente los hinchas de Melec se van a olvidar de Nassib Neme Rápidamente Porque Aduat y su proyecto van a traer muchos frutos En lo deportivo y en lo económico a Melec Y eso va a dar mucha felicidad a su gente Además Aduat en su proyecto deportivo a largo plazo Va a invertir en las otras ramas deportivas que tiene el club Sport Melec Va a hacer algunos complejos Va a mejorar las instalaciones Va a comenzar a apoyar a esos deportistas de las otras ramas Pero claramente esperemos que no se descuide de lo que más importa Que es el fútbol Porque Club Sport Melec es un equipo respetado en el fútbol Y eso es lo que importa Pero también es algo bueno que se fije en las otras divisiones deportivas del conjunto eléctrico Y si él va a poner el dinero para que esas ramas deportivas de Melec Comiencen también a salir a flote y tengan mejores resultados Es algo muy bueno para el conjunto eléctrico Esperemos y se llegue a concretar Y como lo digo siempre durante este video No sea solo ofrecimiento de palabra Y después no llegue a pasar nada Esperemos y la mayoría de promesas que está haciendo Aduat las cumpla Y muchos me dirán tú ya hablas como que él fuera el presidente Si es que Nassib Neme no llega a postularse para la presidencia de Melec Aduat seguramente va a ser el presidente del conjunto eléctrico Así que ya hay que irse acostumbrando Pero como lo dije Esperemos y los ofrecimientos de este candidato a la presidencia de Melec Sean 100% verdaderos y no queden en incumplimiento Sean unos proyectos que se vaya trabajando de a poco Pero que al final de la gestión deportiva de Aduat estén realizados Además José Aduat va a ser una ciudad deportiva de Melec Donde va a construir más de 10.000 casas Según dice su proyecto deportivo Y todo esto únicamente beneficiará al Club Sport Melec A continuación el video del proyecto deportivo de Pepe Aduat Presentamos Ciudad Deportiva Melec en Guayaquil Donde el consorcio Aguat y Lomar Construirá 10.000 casas en 200 hectáreas Y principalmente el Centro de Alto Rendimiento Melec Que será el proyecto más grande de América de formación de atletas Se construirá en 13.8 hectáreas de terreno Donado por la familia Loaiza Marul En el Centro de Alto Rendimiento Melec Habrá un edificio de centro de capacitación Y dos edificios de servicios Cinco canchas de fútbol reglamentaria de la FIFA Un campo de entrenamiento de porteros Un pabellón de baloncesto Un pabellón de fútbol sala Una piscina olímpica de 50 por 25 metros Seis canchas de tenis Cuatro canchas de baloncesto Un pabellón de artes marciales mixta y boxeo Un estadio olímpico con capacidad para 6.000 personas Para los partidos de fútbol de la Liga Juvenil Y entrenamiento de todas las ramas del atletismo Crearemos 400 empresas humanitarias Y donaremos 100 casas gratis Para los hinchas menos favorecidos de Melec En el Centro de Alto Rendimiento Melec Habrá un edificio de centro de capacitación Y dos edificios de servicios Cinco canchas de fútbol reglamentaria de la FIFA Un campo de entrenamiento de porteros Un pabellón de baloncesto Un pabellón de fútbol sala Una piscina olímpica de 50 por 25 metros Seis canchas de tenis Cuatro canchas de baloncesto Un pabellón de artes marciales mixta y boxeo Un estadio olímpico con capacidad para 6.000 personas Para los partidos de fútbol de la Liga Juvenil Y entrenamiento de todas las ramas del atletismo Crearemos 400 empresas humanitarias Y donaremos 100 casas gratis Para los hinchas menos favorecidos de Melec Crearemos el mejor ambiente familiar Para que la capacitación física, deportiva, intelectual Y psicológica de los deportistas Sea la base que impulse el logro De los grandes objetivos Proyectados por Pepe Aguac Desde la presidencia de Melec Y también va a ser un centro de alto rendimiento Que se va a llamar Aduac Hilbert Así que Aduac tiene propuestas muy interesantes Para el Melec Propuestas que en verdad Llegan a ser un poco irreales Desde los ojos de los hinchas Pero que si se llegan a concretar Melec se volvería un equipo de primera Dentro del fútbol de Sudamérica Así que por el bien de Melec Sería bueno que se hagan realidad Todas esas propuestas de Aduac Y que Aduac sea un gran presidente Pero como lo he dicho Durante todo este video Es cuestión De que sea un hombre de palabra Aduac Y cumpla Con la mayoría de promesas Por lo menos Que no deje a la deriva Todo lo que ha ofrecido Que no crea después Que no pasa nada Si no cumple Porque Aduac Desde ya No tiene el aprecio de los hinchas Y si se quiere ganar el aprecio De los hinchas de Melec Tiene que hacerlo Con hechos Como lo ha hecho Nassib Neme Durante sus gestiones deportivas Así que Aduac tiene que comenzar A trabajar rápidamente Para que se gane el aprecio De los hinchas de Melec Y por último Aduac ha dicho Que va a atraer inversionistas extranjeros Al club Sport Melec Va a tener auspiciantes De grandes marcas Tanto deportivas Como internacionales Para la camiseta Del conjunto eléctrico Y también tiene Con una areolínea Firmado para ser El representante Del club Sport Melec Una areolínea Muy importante En el mundo Dijo Aduac También la marca Macron de Italia Que le viste A equipos Como la Lazio Estaría Estaría en los planes Estaría descartada En los planes De José Aduac Porque Aduac Dijo que ya tiene firmado Un preacuerdo Con la marca Macron Y así poder Realizar las camisetas Del club Sport Melec Durante todo su periodo Con esa marca importante Dentro de Europa Y si muchos no conocen A la marca Macron Vayan y vean A las camisetas Del Lazio De Italia Esa marca Ha representado A ese equipo Italiano Y ahora va a representar A Emelec Pero solo Si es que llega A ganar las elecciones José Aduac Dentro de las últimas Propuestas De José Aduac Y de las Más importantes Y relevantes Si se puede decir así Está el director técnico Que llegaría A suplantar A Rescalvo Pues José Aduac No quiere tener En planes A Ismael Rescalvo Dice que Rescalvo No es técnico Para Emelec Y él ya tiene Otros nombres Dentro De las posibilidades Para dirigir A Emelec Uno de ellos Es Jorge Fosati El uruguayo Campeón de la Copa Sudamericana Con Liga Deportiva Universitaria De Quito Y que ha tenido Una gran carrera Como entrenador Ha estado en equipos Importantes Él sería el nombre Que tendría Como primera opción José Aduac Para reemplazar A Rescalvo Pero Todo eso sucederá Lo vuelvo y lo repito Solo si Esca Aduac Llega a la presidencia Pero desde mi punto de vista Jorge Fosati Actualmente No creo que sea Técnico ideal Para el club Espor Emelec Esperemos Y estén Otros técnicos En la órbita De José Aduac Y también es de conocimiento De que David Traseguet Está en el proyecto De Pepe Aduac Involucrado Ya llegó Hace unos días Al país Quiere formar Parte de este Proyecto interesante Del candidato A la presidencia Aduac Y seguramente Viene a aportar Con su experiencia Además Pepe Aduac Ha manifestado En varios medios De comunicación Que se ha comunicado Con varios delanteros Jerárquicos Como Guanchope Ávila Como Darío Benedetto Como Paolo Guerrero Y entre otros Y Pepe Aduac Dice que Para el presupuesto Que él va a tener A su disposición No es nada caro Traerlos Que incluso Lucas Prato Estaría en la órbita De la dirigencia De Pepe Aduac Para el Club Sport MLE Claramente Que esos fichajes Se harían realidad Una vez Que Pepe Aduac Entre a la presidencia Y seguramente Para el próximo Mercado de fichajes Pero Pepe Aduac Sueña Contraer a jugadores De grandes élites Para el Club Sport MLE Y eso Terminaría Beneficiando Al conjunto eléctrico Esperemos Como lo dije A lo largo De todo este video Y Pepe Aduac Cumpla con sus promesas Si es que Llega a ser Presidente del MLE Y eso ha sido todo De este video Amigos Espero les haya gustado Me apoyen con su like Su suscripción Activen la campanita Para que estén entrados En el contenido Que subo a mi canal Me dejen saber Lo que opinan En los comentarios Y les doy Las eternas gracias Por ver mi video